En este documento aprenderemos sobre History Maps y otras aplicaciones configurables con las cuales podemos trabajar en ArcGIS Online. Comentaremos sobre qué son los History Maps, características y configuración, tipos de plantillas de History Maps y otras aplicaciones configurables. ¿Qué son los History Maps? Los History Maps son plantillas configurables que combinan datos, mapas, narrativa y contenido multimedia. Se trata de captar la atención de la audiencia sobre un tema particular utilizando este formato de presentación en el cual tenemos un mapa sobre el cual agregamos nuestros datos georreferenciados con una narrativa y un contenido multimedia asociado a fin de lograr la divulgación del conocimiento de forma más interactiva y entretenida. El contenido de un History Map puede ser tan amplio como toda la actividad humana que existe en el planeta. Pudiéramos considerar compartir lugares de interés en forma de ruta o recorrido, presentar trabajos, proyectos o material didáctico, tratar temas que involucran a la comunidad, por ejemplo reciclaje o la divulgación del conocimiento de la más diversa índole. Existen cinco principios básicos para lograr un History Map efectivo. Nosotros debemos considerar primero una historia que capte la atención de la audiencia. Debemos utilizar imágenes atractivas y de calidad. Debemos considerar un tema que genere interés, motivación. Utilizar la experiencia de los usuarios y de los lectores de las historias, que tenga mapas de fácil lectura o que relaten una historia de forma sencilla. Los ingredientes para un History Map es primero que nada conceptualizar una idea que le dé forma a la historia bajo un contexto geográfico. Luego deberemos buscar los mapas que necesitamos para llevar a cabo la historia y el contenido multimedia, que pueden ser imágenes o videos que tienen relación con la historia y que le proporcionan un mayor atractivo para captar la atención del usuario. Finalmente decidiremos cuál es la plantilla de History Map más conveniente de acuerdo a las características de la historia que queremos mostrar. Los ingredientes adicionales que necesitamos son una cuenta de ARGIS Online, que puede ser la cuenta pública o la cuenta de organización. Un editor de texto para trabajar el contenido de HTML. Los archivos de puntos de ubicación pueden provenir ya sea de archivos CSV de texto, archivo de Google Earth KML, archivo SHAPE de ARGIS comprimido y archivos de coordenadas de GPS y GPX. El flujo de trabajo para crear un History Map es primero que nada ir a la galería de historias con mapas para buscar ideas sobre las cuales nos podemos inspirar. Luego iniciar sesión en ARGIS Online y crear el mapa web que será el insumo para luego crear la historia. Seleccionar la plantilla conveniente, configurar la plantilla en forma interactiva o ir también a la página de las aplicaciones en History Maps para seleccionar y configurar la plantilla con la cual vamos a trabajar. Disponemos de la página de History Maps, historymaps.argis.com, donde nosotros encontramos trabajos que se han realizado y que nos sirven de inspiración para los History Maps que nosotros queramos producir. Tenemos en la página principal los últimos trabajos presentados y publicados por el personal de ESRI. Y luego en la galería nosotros disponemos de toda la serie de trabajos que se van creando y se van publicando en esta página. De esta manera nosotros podemos visualizar y encontrar la información y las ideas que nosotros podemos obtener para nuestros trabajos. Aquí podemos encontrar filtro por tipo de historia, distintas plantillas con las cuales se han realizado estos trabajos. Y también por tema, negocio, desastre, historia, naturaleza, planificación. Y también por industria, empresa, gobierno local, gobierno nacional, etcétera, etcétera. Y de esa manera nosotros podemos ir filtrando y encontrando los trabajos que más se ajustan a los requerimientos de las historias que nosotros queremos crear. Las plantillas de History Maps se clasifican en varios tipos dependiendo de los datos que nosotros vamos a utilizar y el objetivo de lo que nosotros queremos mostrar. Si nosotros vamos a trabajar con una serie de puntos de interés y una narrativa breve, lo más conveniente es que utilicemos las plantillas llamadas MapTour o ShortList, donde tenemos unos puntos asociados a unas imágenes y un breve texto que muestra esta información de manera interactiva. Si nuestra narrativa es un poco más extensa, será más conveniente utilizar estos dos formatos que se llaman Cascade y MapJournal, que nos permiten colocar mayor cantidad de texto. Si nosotros vamos a trabajar con un tema sobre el cual tenemos diversos aspectos, será más conveniente utilizar la opción MapSeries, donde tenemos un mapa y una serie de pestañas con las cuales uno puede interactuar para presentar distintos aspectos de un mismo tema. Finalmente, si nosotros queremos hacer una comparación en el tiempo, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la plantilla Swipe y Spyglass, que nos dan una visualización paralela de un aspecto que nosotros queramos comparar, por ejemplo, un cambio en el tiempo de un evento particular.